Alumnos, hoy les presentaré a la bestia de nivel 1, esta es la bestia Lobo, apareció por primera vez en The Fog, de 1982. Puede atravesar fácilmente nuestras paredes y morder la armadura de nuestros tanques. Las armar térmicas del hombre fueron inútiles contra esos monstruos, y la población mundial se redujo rápidamente en un tercio. No fue hasta la aparición de los artistas marciales que derrotaron a las bestias que la gente descubrió que el ki, podía usarse contra aquellos seres, posteriormente, se agregó la educación obligatoria a medida que Jin Ki, se hizo popular. Este es el comienzo de una era de entrenamiento en artes marciales para todos, y en la segunda escuela secundaria de Qin Cheng no somos una excepción. Aún quedan veinte días antes del examen de ingreso a la universidad, deben trabajar mucho en su energía para que puedan entrar a una buena universidad. Me llamo Chen Yu, y crucé a este mundo paralelo hace medio mes a causa de un accidente, es la misma gente, el mismo entorno, pero dos mundos muy diferentes. Drásticamente, el profesor le avienta el borrador al prota, esto debido a que observo a Chen Yu, durmiendo en clases, por lo que el prota se despierta rápidamente y nota que se había echado una siesta, y escucha la lección de palabras del profesor, dado que como anteriormente se dijo, Chen Yu, estaba a punto de tomar su examen de ingreso. He transmigrado a una persona común sin talento para las artes marciales, y soy, un estudiante de secundaria que está a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad, a diferencia de muchos viajeros. Mis dedos de oro parecen haberse torcido, pensó el prota. Chen Yu, con esa actitud, no podrás entrar a una universidad, en la sociedad actual. Como puedes ganar dinero sin ser un artista marcial de primera clase, al menos ahora eres la única esperanza de tu descendencia, lograrás estar a la altura de tu familia. ¿Qué tanto ha trabajado para pagar tu educación? Luego de disculparse Chen Yu, con el profesor, éste rememora que su dedo de oro sigue emitiendo la misma advertencia una y otra vez, por lo que asume que tal vez sea un sistema que se menciona a menudo en los textos de Renacimiento. Pronto el sistema le vuelve a advertir que, tras las varias prevenciones de invasión ilegal del cuerpo espiritual, la maldición había entrado oficialmente en vigor, de modo que Chen Yu, se pregunta el por qué tan sorpresivamente. Al mostrarse una ventana donde aparecían todos los datos del prota, vemos que cuenta con una energía de veintitrés puntos, necesitando mil puntos a fin de convertirse en un artista marcial de primer nivel. Acceso a una maldición, esa rara voz del sistema dijo eso, ¿qué significa exactamente? Hazme caso, Chen Yu, sé que aún puedes corregir tu futuro, al menos eres un buen barrendero, y el profesor no te abandonará, nunca he tenido un alumno que repita en mi clase, así que esfuérzate. Puede salvarse el último estudiante de una clase como él, no lo pienses, trabajarás de albañil después de graduarte, y tendrás un futuro sombrío el resto de tu vida, manifestaron algunos chicos de su salón. Maldita sea, como voy a seguir el ritmo de entrenamiento de todo el mundo cuando renazco en este cuerpo asqueroso, después de renacer, tengo que desperdiciar toda mi vida como pedazo de basura otra vez. Tras obtener la maldición de inversión del karma de estado, el sistema le avisa que gracias a su habilidad, tanto su fuerza mental como su carisma y entre otras cosas, aumentaron significativamente, a lo que Chen Yu, se queda desconcertado y se cuestiona el por qué sus atributos aumentaron, luego de que fuera insultado por sus compañeros. Hay algo extraño en este sistema, tendré que investigarlo, debo de encontrar una excusa para salir de aquí. Profesor, me duele el estómago, iré al baño, regreso enseguida. Minutos más tarde, Chen Yu, yacía en un callejón cerca de la escuela, pensando el por qué sus puntos siguen subiendo, si lo único que ha hecho es estar vagando por la calle. Parece que aún hace falta probar cómo se eleva el lado opuesto de la energía, después de todo, es el atributo más importante para convertirse en un artista marcial. Otros atributos como la energía de la sangre son probablemente HP, ¿verdad? El espíritu es MP, que demonios es confianza y carisma, sirve para ligar. No mames, que diablos les pasa a esos dos, ya no hay respeto en ningún lado. Hey, muchachos, dejen de comerse a besos, creo que acabo de ver venir a un profesor, exclamó Chen Yu, no obstante, el joven de pelo amarillo le dice perro soltero y continua con su festín, recibiendo el protapuntos de confianza y carisma posterior al insulto de ese sujeto. Váyanse a la mierda, por el bien de darme atributos extra, los dejaré ir. Compañero, acabas de ofenderme. De ninguna manera, sólo dije algo casualmente, en ningún momento te insulté. Aguanta, ese hombre fue asesinado. Ja ja ja, me descubriste, entonces sólo puedo comerte, parloteo este parásito tóxico de nivel uno, la cual es una bestia desarrollada para los humanos que se mezcla con ellos y libera un gas venenoso paralizante. Al atacar a Chen Yu, en un abrir y cerrar de ojos, comienza a recibir una increíble cantidad de puntos, sin embargo, herido y desorientado. Piensa que de qué sirve tener un sistema de trampas que aumenta tus atributos y, de otro golpe o dos ya se podría dar por muerto. Puedo cambiar heridas por atributos, pero temo a la muerte. Una vez que los pulmones, el corazón y la cabeza hayan sido arrancados, no importa cuánta energía y sangre agregue al sistema, será inútil. Tengo que hallar una manera de aumentar mi energía y atravesar el reino de las artes marciales para matar a esta bestia y salvarme. Ja ja ja, eres mío cariño, déjame comerte obedientemente, quiero saborearlo todo. Dios mío qué hago en esta situación, espera, este gas que sale de su boca parece tóxico, tengo una idea. Oye, hermosa chica de lengua alargada, tienes un mal aliento. Hijo de perra, cómo te atreves a insultarme. Mocoso de boca afilada, ya que dices que mi aliento huele fatal, dejaré que lo inhales hasta la muerte. Ja 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 ja, justo lo que estaba deseando, me gusta este olor, es magnífico. Luego de respirar una enorme cantidad de gas, empieza a recibir una infinidad de atributos por el daño del gas, incrementando su fuerza, su poder explosivo, entre muchas otras más. Ah ah ah, siento como todo el poder está saliendo de mi cuerpo. Muere escoria. Provocándome para que escupas veneno y hacerme inhalar ahora, puedo aumentar mi fuerza y así romper los límites de un artista marcial. Rápidamente, el sistema le manifiesta que su fuerza había superado el límite de ella, de modo que, alcanza el nivel dos de un artista marcial, por lo que, viendo esto el prota hace una sonrisa de satisfacción y expresa que su plan funcionó. Drásticamente Chen Yu, al detener su ataque de la mujer, éste le da un putazo en el estómago, acabando con ese monstruo en menos de un bostezo. No, no puedo explicar claramente esta trágica escena, cuantos menos problemas mejor, es hora de irse de aquí. Media hora más tarde. Un parásito, un espía de las bestias se ha infiltrado en la ciudad. ¡Qué feroz estallido de energía! El que hizo esto debe ser un artista marcial de segundo nivel. Mamá, ya estoy en casa, llegué tarde, dado que me quede más tiempo en la escuela por algunas cosas, iré a mi cuarto. ¡Eh, qué demonios fue eso de hace un momento, no entiendo cómo es que un parásito haya llegado a la ciudad, debería llamar a la policía, se pregunto el prota! De repente, se percata que su hermana yacía en su habitación, más ella le cuestiona el que tanto miraba, a lo que Chen Yu, le interroga él cuando aprendió el dialecto del noreste, respondiendo su hermana que conoció a un chavo de esa provincia y le comenta que aprendió algunas palabras de él, no obstante, al darse cuenta que la ropa de su hermano tenía sangre. Le pregunta el porqué de ella, verbalizando Chen Yu, que se debió a una caída, velozmente, la mamá grita que ya estaba servida la comida, por lo que el prota exclama que se iba a cambiar. ¡Uf, qué festín! Al principio tuve miedo cuando crucé al otro lado. Mi madre y mi hermana cambiaron después de cruzar, afortunadamente sólo ha cambiado el dan del norte social, pero nada más. Entonces, estando, comiendo, el sistema le advierte que tanto su salud como su constitución había disminuido, de tal manera que Chen Yu, piensa que por un instante se olvidó de esa maldición que tenía. Sorpresivamente su hermana le entrega una caja, la cual contenía unas píldoras llamadas potenciador de ki. Si ven, ahorraste tu dinero para comprar esto, con las notas de tu hermano, me temo decir que no entrará a una universidad, aunque coma diez de esas píldoras. Bueno, mamá, sólo quiero que no sea como yo, parloteo Siben. Hace dos años, en la arena del examen de ingreso a la universidad, Chen Siben, fue aplastada en un mar de ira y reducido al nivel más bajo de la gente común, también tiene secuelas graves. Tendré que hacerme más fuerte si deseo proteger a mi hermana. Maldita sea, la maldición ha vuelto, he perdido al menos tres días de entrenamiento, rememoro Chen Yu, luego de contemplar cómo su energía seguía bajando tras comerse una píldora. Media hora después, en la calle, no puedo seguir con el pescado salado, tengo que ayudar a mi hermana a vengarse, la respiración del veneno de la bestia de esta tarde y la potenciación inversa que acababa de recibir, me sirvieron de inspiración. A la brevedad, Chen Yu, busca en Google, el cómo puede bajar su nivel de artes marciales, de modo que le salen un montón de videos explicándolo, y al revisar otras fuentes de información, se encuentra con tres procedimientos a realizar, por lo que, Chen Yu, al analizar cada una de ellas, escoge la tercera opción, la cual consiste en consumir cigarros para afectar ligeramente el flujo y la cohesión del ki. Bueno, este método se ve que es real, hagámoslo. Al dirigirse a una tienda, el prota entra y pide unos cigarrillos, más se percata que la que atendía el local estaba extremadamente exquisita, sin embargo, ésta se le acerca y le dice que, al ser menor de edad, no podía dárselos. Emputado Chen Yu, saca unos petardos y procede a aventarlos, asustando así a la chica y aprovecha la oportunidad de su distracción para agarrar los cigarros, no sin antes pagarle lo que costaban. Uf, puf, con esta fuerza, ya soy un guerrero de nivel 0,3. Convertido a un nivel de guerrero estándar, debería ser un artista de nivel 0,3. Un guerrero de nivel 0,5 puede llamarse el mejor estudiante de la tercera clase de la escuela secundaria, y si tienes un nivel de 0,8 eres de los 10 primeros de la escuela. Si alcanzas el nivel 1 de artista marcial, incluso si no vas a la universidad y entras directamente en la sociedad marcial, tu salario mensual no será inferior a 10,000. Después de todo, muchos graduados universitarios generalmente están al nivel de un guerrero de primer nivel. Mientras tenga los cigarrillos, en el examen de ingreso a la universidad un mes después, seré un artista marcial de nivel 1 y un alumno destacado. Hey, hijo de perra, ¿quién demonios eres tú, cómo te atreves a esconderte aquí y fumar, y no entregar el resto de tus cigarrillos a nuestros hermanos, si fuma solo, te darán una paliza gilipollas? Oh, ¿con qué eres tú, comento Chenyu? Así es, soy yo, no quieres que te denunciemos, ¿verdad? Si el colegio se entera de que has estado fumando, las consecuencias pueden ser graves, lo sabes, ¿no? Dame tus cigarrillos ahora, si es que no quieres problemas. Mierda, ¿cómo pude toparme con estos dos bastardos? Matones desvergonzados y despreciables del campus, Dachun y Dakí, todos los días chantajeándome para ganar, reflexiono el prota. Dachun, este chico ya no tiene cigarrillos, ni dinero, ¿qué te parece? Ja ja ja, entonces, como de costumbre, golpéalo como un saco de arena durante media hora. Motivado Dakí, se lanza contra Chenyu, sin pensar que este de un vergazo lo mandaría a volar. Pinches perros, llevo mucho tiempo aguantándolos a ustedes dos, pero ya es suficiente. Ah, ah, hermano Dakí, no. Tú, Chenyu, no he terminado contigo, me las vas a pagar. Guau, impresionante, después de un paquete de cigarrillos, mi maldición bajo, las toxinas en los cigarrillos se transforman en una ganancia que puede mejorar mi cultivo, un artista marcial cuyo poder ha alcanzado el nivel 3. Un ataque furtivo de Dachun, no sólo soy capaz de reaccionar y esquivar, los movimientos de Dachun, son completamente defectuosos frente a mis ojos. La forma de luchar de este hombre está llena de defectos, pensó el prota en tanto peleaba con Dachun. Como es posible, este chico Chenyu claramente su energía es débil, ¿por qué se ha vuelto tan fuerte de repente? se preguntó Dachun.